Hay un dicho, no se sabe lo que se tiene, hasta que se pierde, es verdad. Te vi llorar, viviste la monotonía, y te escuchaba hablar, pero era el que te entendía. Y me robó ese tesoro de duende, y ahora comprendo el valor, que no se tapan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor. Ay, bebé, dile que no voy, lo detesto, por tenerlo, que fui mío, que el culpable se doyó. Que hoy lo considero enemigo, lamentando que perdí de la batalla por tu amor. Recálcale que no duermo de noche, imaginando que en el ser suerte demora con pasión. Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría superó. Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. Creer que yo era el único que tú amarías, que estúpido, fue un laro con el premio, y yo un perdedor. Lo vi llegar, y no pensé que importaría, que te empezaba a conquistar. Y ahora comprendo el valor, que no se tapan los defectos con pretextos, en cambio siento rencor. Ay, bebé, dile que no voy, lo detesto, por tenerlo, que fui mío, que el culpable se doyó. Que hoy lo considero enemigo, lamentando que perdí de la batalla por tu amor. Recálcale que no duermo de noche, imaginando que en el ser suerte demora con pasión. Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría superó. Agrégale que hoy yo me revelo, envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. Creer que yo era el único que tú amarías, que estúpido, fue un laro con el premio, y yo un perdedor. Que hoy yo me parezco, que hoy yo me parezco, que hoy yo me parezco. ¡Gracias! 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 Gracias.